¡Estamos en Castañer! ¡Buenos días, Corrillo! Estamos en Castañer. Venimos bien lejos, casi una hora y media para llegar aquí, bien perdidos. Los muchachos mirándome pines y total, aquí el GP no funciona ya. Míralo tempranito comiendo, míralo, míralo. Vamos a ver quién me encuentro hoy aquí. Vamos a ver con quién. Tiene un montón de gente aquí, chévere. Mira, mira el presidente, mira el presidente. Espérate, que está pasando el cajo, ya no están votando. Dime aquí al lado del presidente para que... Hay que ver a nosotros, dar dos vueltas. Tú das vueltas ahí, bajando duro. Papi, si no me caigo en el hating, tú lo sabes. ¿Cómo es esto? Hay una botella allí que por poco duela suelta. Fíjame ya, que me diga papi. Cizaña. ¿Qué pasa, capitán? Papi, esto es como esto, cizaña lo que hay. Mire, señorita, ¿cómo dónde estás? Este esposo, ¿dónde está? ¿Dónde está, Pedro? Dejaste ahí votado. No te conocía. ¿Qué está pasando, tapi? Sí. Pedro, ¿qué ha pasado? Está bien, papá, llegaste. Ey, responsable. Ey, todavía no ha salido. Estoy a tiempo todavía. Estoy a tiempo todavía. Llegué aquí. Mira con qué me encuentro, con estos dos individuos, mira. Pilo Delgado y Ariel, que le voy a poner la palera en palguera. ¿Qué? ¿Qué? Está grabado aquí más. Dame la carita aquí, dale. Ahí. Ya empezó la candela. Aquí tú le vas a dar, ¿qué? A ti te la voy a dar. Y vamos para la 100, ¿oíste? Ya empezó la candela, hermano. Y eso está. Ahí está. Lo voy a recoger, es que no lo voy a recoger, porque es que no lo voy a ver. Y me iba a decir que le voy a recoger saliendo en la guana, pero es que no hay por qué recogerlo. Bueno, cuando regrese, el baño se unido. Ay, bendito. Ay, bendito. Mira, mira. Mira, mira. Pero ya está jaguero, está jaguero. Apenas estamos a un mes, ¿verdad? No, no, hay que empezar calientito así y empezar a... ¿Tú se me entiende? Ya empezó la candela. Sí, hay que tirar aérea, tiene que empezar temprano. Ya empezó la candela. Mira, mira, mira. Para los que tienen dudas, ¿quién diablos de jamón? Miren un ahí, ese jamón. Mira. Mira, ese es el que comenta acá, Jato, en el grupo de las tortugas. Pues ese jamón, por fin, ya le tenemos una cara. Coño, lo voy a decir algo. Fuera de broma, es más lindo en persona que lo que ustedes ven en la foto, ¿viste? Está de acuerdo en la foto, está de acuerdo. Miren, todavía Piro está descifrando cómo es el asunto. Lleva media hora, media hora todavía. No linkea, no linkea. Nada más para darle play. Piro, busca el triángolito, ya está, ¿viste? Para donde dice Power, donde dice Power. Aquí estoy con el que tira la piedra y esconde la mano. No, porque yo quiero que Melvin cumpla. Yo quiero ver a Melvin cuando llegue primero con Raimi y con Jaffi. Yo vamos a ver, vamos a ver. Melvin tiene miedo, él mira, como dice Jaime, la cabulla llega ahí hasta Ponce. Ahí para allá no pasa. ¿Tú crees que va a ir para allá? Nada. Vamos a ver si él decide algún día. Yo lo estoy tratando también para que vaya. Ahí está. Mire, Adolfo es sincero, él lo dijo, no, yo voy para 50 tranquilo. Él lo dijo de la primera. Yo no jonco, yo no jonco. Ahí está. Vamos a ver si de verdad. Espérate, espérate, que nos vamos ahora. Espérate, que nos vamos, nos vamos. Espérate, dejamos un oxígeno todavía que esto está como que peligro, ¿sabes? Rápi, vamos caminando. Rápi, modela para la cámara, ¿qué pasó? No modelaste. Pero como digo el Rápi, Rápi. Rápi, sobre todo el Rápi. Esta es la primera bajada, por fin. Ahí está el combo, mira. Saluden a la cámara, cobrillo. Debe mantenerme aquí cerquita porque tengo que supervisar el nene, que no se me vaya a perder. Síguelo, síguelo. Sí, quédate cerquita. Cuidado, muchachos. Somos terceros de las ochenta, estamos haciendo tiempo. Claro, qué sucio eres. Terceros de las ochenta, terceros. Llévatelo, llévatelo. Dale, que quiero ir con la tumba Coco, Eris, dale, dale. Dale, pedal. Dale, dale. ¿Qué está pasando, papi? ¿Toy bien? Sí, todo bien, sí. Dale, dale. Dale, dale. Voy a ti, voy a ti, dale. No me está, dale, dale, dale. Pero muévete, que va lento. El combo allá atrás. De lo que está empujando. Y todavía estamos empezando. Eso es, pueden saludar, muchachos. Están callados, están callados. El nene se les fue alante. Míralo, míralo ahí, míralo ahí. Míralo ahí, míralo. Persiguiendolo, persiguiendo. Por la acera, por la acera. No se me pierda. Estoy viendo aquí y ahora es mi castrica. Bueno, estamos en Castañer, 2019. Y el corrido allá atrás está con la lengua por fuera. Yo. Era, ahí está. Dale, que empezamos a chillar ahora. Martillé, martillé. Dale, Eli, dale. Ayúdame. Dale, yo te jalo ahora. Ya que llegué arriba. Bueno, Eli, se supone que ya estamos bajando. Se supone. Se supone. Yo estoy dando para el balde. Bien, estamos apretaditos. Dale, dale espacio porque aquí ya nos vamos a caer. ¿Estás bien? No, 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 no. ¡Buen, ven, ven! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Qué olé! ¡Aquí me gusta! ¡Vamos! Más información www.mesmerism.com mira que va a salir el millón de Rafi, tu vayandel, salió, salió ya voy a el freno quemado, voy a la pastilla quemada y la cámara está prendida, dale suave, dale suave que puede ser el highlight del día, dale con calma no entiendo, creo que es para nosotros, no entiendo, nada para subir jajajaja por estos lados sube lo tenia que hacer a la izquierda mira un blanco, mira un blanco ya lo papá me metiste en la cara viejo, dejó que ni tuve nada de las frutas pero me tocaron la boca jajaja si tienen 60, pongalos ahora la cámara dale dale saluda la cámara saluda saluda no te entiendo eh ah jajajaja vamos a la derecha también cuidado ahi hoyo 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 no pague el freno piedra cuidado con el fango la parada numero que es esta? numero 15 estamos esperando yo no se que ahi esta eri que estaba loco porque me cayera jesbalé porque habia un fanguito pero no me caí se quedo con las ganas de grabarlo y mira el combo alla atras mira donde viene el chumera el problematico ahi viene dale saluda a la camara ahi esta mi pana esta hecho un accidentado jajaja aqui vamos estamos virando aqui en un vamos dale dale que miedo he dado miedo que caiga mientras mas lento le de más rápido caiga dale dale ¡Dale! ¡Zúmbale! 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 ¡Dale, voy! ¡Voy! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Cuidado, cuidado! ¡Pache! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Sobreviví, gracias a Dios! ¡Aquí está! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oye, lo veo mucho silencio subiendo a la cuesta, mucho silencio. Viene, no los escucho Con el mismo ánimo cuando salieron ¿Qué pasó? Se supone que griten ahora No los escucho, no los escucho Viene con ánimo Con ánimo Dime, ¿cuántos están esperando el próximo A? Si viene, viene, levanten la mano Oye, en vez de escuchar el grito Los que escucho son respiraciones un poco agitadas Dale, segunda tanda Vamos, con el mismo ánimo cuando salieron Gritando, animados Viene, otra cuesta más Y no jodemos más Otra cuesta más Y no jodemos más Viene muchachos con el coro todo el mundo Viene, viene, viene Viene así, mira, mira Con ánimo No te quite, no te quite Viene, vamos, vamos Mira aquel, mira aquel que viene allá Miralo allá, mira Mira cómo viene, mira cómo viene Con la lingo por fuera Dale, dale, dale Ahí, dale, dale Fuimos Gozando, gozando Mira, sí me gusta verlos Me gusta verlos animados Como cuando salieron Pautos, ¿qué hay? Un poco chocón ahí Ahí está, mírala, mírala, mírala Mírala, mírala Viene, viene Eneki Mira, cógalo, te veo, te veo En Eneki Ahí va, mira, mira, mira Con una sola mano Como sube, mira Fíjate, todo ese corillo Todavía está allá abajo Y todo lo que he grabado subiendo Y hay un corillo allá abajo enorme No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado aquí! El lado está como quemadito, ¿verdad? ¡Ojo para los hímenes! ¡Suscríbete! 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 Gr show us. ¡Suscríbete! SPI luego. parando aquí, parando. ¿Dónde está el fotógrafo? El detalle es que te estoy grabando por si acaso. ¿En serio? Sí, estoy grabando. ¿Pero hasta que caí bien? No, no te vi cómo caíste, pero te cogí levantándote. ¿Pero hasta que caí? ¿Quiénes llegué? Mira, pero si yo llegué aquí primero que todos ellos, ¿cuál es el problema? ¿Cómo que me voy? Me voy, me voy, me voy. Me voy, me voy. Me voy, me voy. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué grande Raffi! ¡Raffi! ¡Llegate! ¡Raffi! 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 Gracias.